Ya se va acercando a la vez que nos vamos a tener que despedir, lamentablemente. Pero pido un enorme aplauso para uno de los mejores que fue un señorita de la Argentina. Palabras del maestro de los otros, que es un hijo de la gente, ¿eh? Y de hoy destaca Ferbega, Pocho. Desgracia, Pocho. Y justo con el maestro Zoya, queríamos hacer... ¡Eso! ¡Este! ¡Está loca que no me he decharlo, nada menos! ¡Qué mal! Yo te la morrería, digo que este vino, te regaló. Pero que era muy pobre, no tuvo un hombre para mi amor. Un palo de ropa, mirada, para tu ruina, te convenció. Y con una pulana, con una pulana, atrás, te enamoró. ¡Ay, no te quedaré! Y el pueblo de Parcheba, con un marco de chocolate, el negro que la perdonó. ¡No era que fuera! Y lo mismo es una pulana, con ropa de pulisera. La negra que te vistió, todos los jugos están tolando. Y los ojos están llorando. Y un marco de pollo duro, tomando un puro. Y los ojos están llorando. 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 ¡Y los ojos están llorando! ¡Y los ojos están llorando! ¡Bravo!